¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un delito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Más esa tunga, tiene ese party. Tú ir a tus pasos, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jackaline Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a stoop me at the ram dance, man. Muevese, boom, 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 girl. You never know, say that I'm a stoop me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, 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 girl. Con calma, yo no say that I'm a stoop me at the blame. I like your boom, boom, girl. Take the madness, say that I'm a stoop me at the bird down the lane. I love your boom, boom, girl.